Vamos con Andrea Legarreta y es que resulta que otra vez es víctima de la boca de Alfredo Adame Y miren que caer en esa boca, ay Diosito, ay Diosito, es que ese Adame es cosa seria, cosa seria Nunca, no se controla, no se controla Pues bueno, le fueron a preguntar por el escándalo del divorcio de Andrea con Eric Rubin Y dijo, no, 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 lo que está escrito es lo que es, espérate, no, esto no es, aguántenme tantito, acá está lo de Adame Dice, ¿Quién es Andrea Legarreta? Fue lo primero que preguntó Ante esto a los reporteros le dijeron que ella estaba pasando por un momento complicado Por lo que Adame señaló que esperaba que le siguiera yendo mal Ojalá pase por 50 momentos malos Más de aquí a que se muera Y ojalá el día que se muera se queme en leña verde en el infierno Comentó Alfredo Adame a el programa El Chismo Reo Se mostró feliz por la decisión que tomó la pareja de anunciar su divorcio A mí no me conmueve Y a Eric Rubin lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer Lo felicito Esa fue la declaración Dice Andrea Legarreta, me vale madres Eric Rubin es un tipo al cual estimo mucho Es un tipo talentoso, muy buena persona, gente muy padre La otra no me interesa en lo más mínimo ¡Órale! Le dijo cáncer a Andrea Legarreta Y además, pues, felicitó a Eric Rubin Por haberse deshecho de este matrimonio Dice que ojalá, además, cuando Andrea Legarreta muera Se queme en leña verde en el infierno Bueno, pues, Alfredo Adame siendo Alfredo Adame Esta pelea que lleva años Bueno, él es el que se pelea con Andrea Realmente Andrea no le responde al mismo nivel Dicen por ahí que uno ¿Cómo se dice? Uno elige sus batallas, ¿no? Y Andrea Legarreta realmente nunca se ha peleado con Alfredo Alfredo es el que se pelea siempre Y que siempre está despotricando contra Legarreta Y pues ahora con lo del divorcio Pues no se va a quedar atrás Todo empezó, ¿se acuerdan? Cuando se hizo viral Aquel video donde le gritaba ¡Quítate, perra! Que le gritaba Adame en hoy a Andrea ¿Se acuerdan? Ahí empezó todo Y es cuando él empieza a decir Que fue una mala compañera Que pasaron momentos muy negativos Que le hizo la vida imposible Y etcétera, etcétera, etcétera Y fue creciendo el escándalo Y fue creciendo el comentario de Adame, ¿no? Hasta llegar a decir que Andrea tiene un amante Dentro de Televisa Bueno, pues Alfredo Adame Esta vez, como siempre No se quedó callado Ahora, Andrea, por cierto Pues ya dijo que ella todavía no ha firmado el divorcio Que no va a saber Que no sabe cuándo va a pasar Y bueno, pues todo el mundo especula Todo el mundo dice Que qué va a pasar con este matrimonio Que si fue a truco publicitario Que si van a volver a trabajar juntos Que si puede haber reconciliación Que todo Entonces, bueno, vamos a ir viendo Qué va pasando